¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes del camino de estas eliminatorias. El América de Cali se están cruzando en la cancha ante las águilas del América. Qué raro que se esté Fernando, que el equipo visitante llegue como favorito. Bueno, algo bueno habrá hecho y nosotros lo sabemos. Pero cuidado que el equipo local no quiere perder su casa. Ojalá tengamos un lindo partido. Sánchez Julián Quiñones Y míralo cómo avanza con la pelota Cuidado que puede terminar en gol La buscó colocar y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido Será una de las grandes figuras Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusa Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas Rodríguez Oportuno en la recuperación de la pelota Se viene cerquiendo Con este romper el empate, se viene Se viene ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y es que seguimos con el partido 1-0 Julián Quiñones Diego Valdez ¡Ah, muchachito imprudente! Este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta Es su segunda amarilla Entonces ya la ducha Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Toca un compañero Y de ahí le pega ¡Se viene! ¡Eso! ¡Pedazo de zapatazo! ¡Qué clavado! No estaba cerca ni mucho menos Pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro Lo hicieron inalcanzable Y la pizarra por ahora 1-1 Entra bien pero no se queda con la pelota Reyes Henry Martin Muy buena la entrada y la pelota es suya ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Va la pelota en área! ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Se quedó con ella el arquero Bueno, le ha tocado fácil en esta La anterior fue un poquito más complicada La primera fue una parada espectacular Y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla Julián Quiñones ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡De dónde salió este arquero para tapar eso! Tiro de esquina al centro del área Despejando la bocha ¡Saca de banda para el América! ¡Clara intercepción! Diego Falqué avanza Y ojo que lo pueden definir Ahora todos a levantarse a vación Para este muchacho ¡Qué atajada! ¡Córner al corazón del área! ¡Han estado ahí nomás! Y ahí está Se queda con la pelota el arquero Pero vaya atajado Parar con un tigre O con un león Reflejo felino Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Y consigue dejar la marca atrás Ha tapado Pero hay peligro aún Rodríguez Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Y ahí la tiene Y en zona de ataque ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ola! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldeira Pierde la pelota en el área Se va volando la primera parte Como ha volado también insultos Con todas las letras del abecedario Contra el árbitro La hinchada en este segundo tiempo Tiene que ser protagonista Y olvidarse De lo que pasó en el primer Se viene ya el arranque En el segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Excelente movimiento Dejó limpiamente Sin valor al rival ¡Qué buena boncha metiste! Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores Están diciendo al rival Vení, presiona, dale Quiero que me presionen Apurate Yago Falque ¡Qué linda boncha! Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Diego Valdés En América Qué cómodo se siente Teniendo la pelota A pesar Y todo Que tiene el control De la pelota Es un equipo Que no está encontrando El arco contrario Por eso El empate Sigue en el marcador Ya se viene un cambio Siempre viene bien Mover las piezas Yago Falque Pase adelante Le dijo el defensor Maravillosa reacción Julián Quiñones Ha conseguido muy bien Ese galón Sigue vivo el ataque Para estos jugadores Recupera muy bien En su propia área Ahí se viene la transición A toda velocidad Y con lo bien Que las cosas pintaban Se ha terminado La sorpresa Cuidado con esto Y puede ser Mantiene la pelota Y se acerca Ahí va despejando Todo pelota En la entrada Por ahí se escapa Y puede ser Estas pelotas Del arquero Que bien parado Que estaba Para cortar Falque Se ha tirado bien Sin complicaciones Yo no sé Si lo van a conseguir Pero si fuera Por linchada Ya irían ganando El córner Que llega al área Es fácil La pelota Tras ese camisazo Pero un peluchito Le tiraron Y ahora Acá con esto Ganan El arquero Que apenas Se la acompaña Con la mirada Si Se mostró seguro Y tuvo suerte Atentos que lo que se viene Es un cambio Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro Carlos Sierra Esto es como en el patio Del cole Gol gana Y se viene Al ataque Oportuno En la recuperación De la pelota Tiago Falqui Avanza Nuevamente El arquero Estado excepcional Todo el estadio En pie Puede ser El córner De la victoria Bien el silbato Del árbitro Señores Se termina El partido Nos vamos A 30 minutos De alergue ¡Gracias! Ya se vienen Los tiempos extra Bueno Siempre lo decimos A ponernos las pilas Estima Esa habrá energía En esas pilas Aún Y ahí está Se me escapando Este chico Vea Perfumo Jugar alguna vez Qué regalito Aparece Daltónico Este jugador Esa pelota Ha salido En lateral Atento Atento que se viene ¡Gol! Y así es Como le sacan Redito La ventaja Que tienen en el campo Han sabido Sacarle provecho A la situación Ahora Qué bien llegó En conjunto Este equipo Trabajó De la mejor manera Limpia La pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita Que estaba el arco Era muy difícil Errarlo El partido Por ahora Dos a uno Bien ahí Para quedarse De nuevo Con la pelota Y en su propio sector Era para afuera De juego El referee Iago Falke Ven ahí En la recuperación Y míralo Cómo se ve El muchacho Atacando ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Qué grande! El arquero Reaccionó Como cuando mamá Grita Que está la cena Lo que está moviendo Es la película Del hombre Araña Es impresionante Este arquero Esta puede ser Tiene buena técnica Para lograrlo Apenas se le ve El balón Pero es buena entrada ¡Gran pelota atrás! Bien Por el guardameta Que aleja la amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir Que es decente Pero había que agarrar Esa película Perdiendo En el partido El técnico Apuesta por un cambio El árbitro Que nos dice Que se termina En los primeros 15 minutos Del tiempo extra Les quedan ganas De seguir jugando Algunos de estos Que están en la cancha El segundo tiempo extra Se viene Carlos Sierra Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector Que va bien ¡Gran pelota! Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía Todo el costado Es suyo Tapa es Atentos Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Ojo con esto Que puede ser De acá Defina el partido Bien hecho en esa Pero la pelota Sigue viva Se terminó todo Un ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo A ver si esto Trae peligro Ahí falta el árbitro Que decreta penal Y esto puede terminar Con el partido Esto no cabe duda Que esperan ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Pueden definirlo Con esta acción ¡Gol! De penal Y gol vale En esta circunstancia Fernando Hay que tener Un poco de sangre fría Y este jugador Lo ha demostrado Al pegarle A la pelota Del penal De la manera Que lo hizo Hemos visto Ya cuatro goles Ahí La pizarra 3 a 1 Le quedan Dos minutos más Este tiempo extra Y ahí sigue Entusiasmado Sigue adelante ¡Qué mal Le ha pegado Ese muchacho! Impresionante Se ha terminado El partido Garantizando Este club Su continuidad En la competencia Están en la siguiente instancia Bueno Cuando ve esta clase De partido Fernando Te digo que Te queda un poquito Así como sabor amargo De boca Uno de estos dos Equipazos Se queda en el camino De boca Esto se queda en el camino ushаемó Le El El El